Alma Alma mía, hasta cuándo podré mirarte, hasta cuándo podré besarte, dime tú, hasta cuándo si sé que no debo jamás de ti. Enamorarme, que para mí ya, ya es muy tarde, debo olvidarte, yo debo olvidarte. Mi castigo fue, de querer probar, esa miel de tus labios, y motivar tu pensar. Y en mi soledad, tengo que esperar, a que me hablen por teléfono, para podernos escuchar. Música Y motivar tu pensar, y en mi soledad, tengo que esperar. Yo no sé qué tanto tiempo, para podernos amar. Música